Siempre hablamos de las relaciones de los gemelos, pero hay relaciones de gemelos que son realmente muy dolorosas y son podridas. Y aquí estamos viendo una relación de gemelas que es una relación mala. No es saludable por esta razón. Aquí hay una relación donde todo es una competencia, por lo menos lo que tú me expresas. Mariana demanda a su hermana gemela, Mariela, exige cumplir con un contrato de adopción que firmaron el año pasado para que Mariela le entregara a Mariana su quinto hijo, porque Mariana no ha podido tener hijos. Antes del receso me dijeron que hay un testigo, vamos a pasar al testigo del caso. Mariana, no sé, no ha sido bonita la situación. Has creado una tensión y yo te veo que la creas tú. No, porque yo quiero, y quiero, y quiero que sea así. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues no sé, como que desde chiquitos siempre hemos, hemos, este... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es, señora? Marta. Marta, ¿y el bebé tan lindo? Ese es mi nieto, el quinto hijo. Ah, este es el quinto bebé que naturalmente ya nació. Sí. ¿Quiere sentarse? Siéntese mejor. Yo creo que va a estar más, más cómoda y así no. ¿Está mejor así? Ah, sí, mejor. Bueno, a ver, me decía. Sí, ellas han sido hermanas que siempre se han apoyado en todo, desde muy pequeñitas. Era un cariño mucho, muy especial entre ellas dos. Y soñaron siempre en hacer muchas cosas juntas. Ahora, en este caso, la situación sucede que Mariela todo le ha dado a Dios. Ha estado llena de bendiciones, tiene cinco hijos, tiene una carrera, tiene otra maestría, tiene un marido excelente, tiene tantas cosas maravillosas, y la pobrecita de Mariana, que tiene muchas cosas que ha luchado para salir adelante, no ha tenido la bendición de tener un hijo. Y eso es lo que a ella le ha hecho sufrir muchísimo. Ellas hicieron tratos, convenios entre ellas mismas, que siempre desde chiquitas habían hecho. Dígame una cosa, señor, como madre de estas chicas, ¿usted estaría de acuerdo con este contrato que hicieron, de entregarle ese niño a ella? Yo siento que Mariana ha sufrido mucho. El hecho de que a ella le hace falta un niño... Señora, respondame la pregunta. ...es muy importante para ella, doctora, tener que entender... Entonces, la respuesta es que sí, se debe de cumplir el contrato. Y se le debe de entregar ese niño a Mariana como si fuera así por así. Este niño es de Mariana. No, mamá, es mi niño. ¿De quién nació? ¿De Mariana o de mí? Es mi niño. Es mi niño, mamá. Es tu niño, pero tú se lo regalaste, tú se lo diste. Mamá, pero no se lo di. Ella primeramente se me dio... Mariela, a mí me parece que tu mamá no te conoce. Y no me parece que tu mamá realmente sabe y siente lo que tú sientes. No, he sido muy inmensa entre la manipulación de las dos. Ella siempre creyendo que tienen que hacer las cosas de una manera. Yo quería tener mi vida. Yo ni quería estudiar administración de empresas, pero todo tenía que ser igual, 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 igual. Yo quería tener mi propio matrimonio, mi propia familia, estar lejos de aquí. No podía ni irme a otro lado a vivir. Y llega un momento donde no me han dejado ni la otra. Yo quiero... Sí, yo sé, yo la quiero. Es mi gemela, pero no tiene que ser todo igual. No es siamesa. Y ahora mi madre. No es siamesa. No están pegadas. No están pegadas. No hay razón de que tú te tengas que sacrificar y estar siempre en la prisión de lo que tu hermana quiere o de lo que se debía de merecer. Yo pensé que tú también lo querías. Por favor. Ahora resulta, estoy sabiendo desde ahora, ahora, que no quiero nada. Ok, vamos a invitar a la sala a la doctora Silvia Sánchez del Campo, ginecóloga, y a la doctora Vivian González, la psicóloga. Yo le pido enfrente de usted, a Mariela, que ablande su corazón, doctora. Ay, por favor, ablande su corazón. Y que con cumple ese contrato. Mamá, ¿cómo le voy a dar a mi hijo? Mira, es mío, es mío, mamá. Que ablande a su corazón. Por favor. ¿Estás loca? No, no, no. Como si los niños fueran muebles, sillas. Tal palo, tal astil. Y porque somos gemelas, te merecen mi hijo así. Mariela, tú me dijiste siempre, tú dijiste siempre que tú querías. Y tú me permites, doctora, aquí enfrente de usted, yo quiero entregar a este niño a María. No, espérate, van a hablar de él. Ay, señora, qué ridícula, no haga eso, por Dios. No haga eso. Por eso no va a tener valor ninguno que usted lo haga. Así que no lo haga, por favor. No le entregue el bebé a nadie. Aguante usted el bebé ahí, siéntese tranquilita. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿pudiéramos especular un poco de cuál sería la razón de que ella no puede salir embarazada, no teniendo ningún problema físico? La única razón en este caso es el estrés que ella está creando. Ese deseo incontrolable de querer tener un hijo, eso lo va a afectar en ella. Va a ser un estrés tan grande que en el eje, y botala muy hipófisis, va a crear, primero, una menorrea, lo cual es competente porque ella tuvo un embarazo psicológico, no tuvo menstruación, no va a burlar, al no burlar no puede salir embarazada. Claro. O sea, me está diciendo que psicológicamente uno puede causar el no embarazarse. Exactamente. Y de hecho, doctora González, lo hemos visto en mujeres que tratan de embarazarse y tratan, y están, y cuando dejan eso un rato, ¡pah!, se embarazan. Y de la misma forma también puede crear un embarazo, porque yo las he visto personalmente, personas donde el abdomen se le crece, y ella puede hablar mucho más de la parte orgánica de esa situación, pero ¿cómo no? Bueno, la doctora está hablando del embarazo psicológico, se llama serdosiesis. Esto es un embarazo que lo vemos mucho en las consultas de infertilidad, porque el deseo es tan grande de tener este embarazo, que le trae a un desarreglo con lo que estaba explicando, y entonces estas mujeres van a tener, no van a tener menstruación, piensa que están embarazadas, los senos le aumentan, el vientre le aumenta. Sí, tiene todos los síntomas de embarazo, pero la prueba de embarazo es negativa. Y como ella decía, no tiene ningún daño orgánico, no tiene una infertilidad de trompas, ni otra causa. Si ellas dejaran ese estrés y ese deseo incontrolable, va a salir embarazada, solita. Seguramente. Lo que nosotros llamamos psicosomáticos, desde el punto de vista, obviamente, psicológico. Ahora, hablemos un poco, doctora Vivian, de esta relación de estas hermanas gemelas. Yo veo claramente en el rostro de Mariela, o sea, veo su actitud, veo que ha estado compungida, molesta, porque ella se siente como que está en una situación donde, si no actúo con el cariño que mi hermana pretende tenerme, me van a malinterpretar. Pero yo siento que ella está hastiada y hostigada con esta relación de hermana. ¿Es saludable esto que hemos escuchado y que la madre propone? No, no, no es nada saludable. Quiero decir que la rivalidad entre hermanos es normal, es común y es saludable que ocurra, porque cada uno está compitiendo por atención, por su posición en el centro de la familia, particularmente si no se sienten equitativamente iguales. Quiere decir si una tiene más suerte que la otra, si por casualidad de la vida le ha ido mejor, ese tipo de cosas. Entonces se crean las competencias. La competencia puede ser saludable hasta cierto punto, es solo cuando viene ya a este nivel que es totalmente negativo. Usted no puede decir que yo no puedo crear a mis hijas bien. Estas niñas hasta ahora tienen problemas. ¿Cómo la gente llegan a estas conclusiones? Nunca lo sabré yo en mi vida. La conclusión que la señora acaba de llegar es errónea. Nadie le ha dicho a ella que no crió bien a sus hijas. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Decisión del caso. Te niego la demanda. Tu hermana firmó este contrato, en mi opinión, bajo circunstancias donde no estaba competente ni clara para saber lo que estaba firmando. Estaba triste, vulnerable y bajo la presión de circunstancias que se han ido creando paulatinamente en la vida de ustedes, pero que no son correctas ni son amorosas tampoco. Por ende, te concedo la tu contrademanda. Considero que este contrato queda invalidado desde este momento. Ese es tu hijo. He dicho, caso cerrado.